El operativo Zafiro comenzó en marzo con una investigación que culminó desbaratando una red de tráfico de estupefacientes que funcionaba principalmente en la zona de Atlántida, Salinas y Parque del Plata. Efectivos del departamento antidrogas realizaron diversos allanamientos en casas ubicadas en los balnearios y se detuvo a sus ocupantes, dos hombres y dos mujeres. Además se incautaron dos pistolas, cuatro teléfonos celulares, dos balanzas de precisión, un recipiente con plantas de cannabis, sustancia blanca en forma de dosis y piedra y la suma de 2.760 pesos. Tras la indagatoria la jueza dispuso la comparecencia de otro hombre y finalmente el procesamiento con prisión de los cinco implicados por la presunta comisión de un delito de negociación de estupefacientes. Gracias. 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 Gracias.